¡Suscríbete al canal! La Federación Colombiana de Tenis Entre los participantes nos encontramos a Alexander Pérez un niño de apenas 10 años que viene desde la ciudad de Cúcuta Vengo desde Cúcuta y me gusta este torneo porque significa mucho los valores de un jugador y es algo muy importante para el tenis y para la vida Asimismo, hablamos con su padre quien resalta la importancia de estos torneos Buenas tardes nosotros venimos de la ciudad de Cúcuta a mi hijo le apasiona el tenis tenía tiempo de no competir debido a la pandemia siempre ha participado en estos torneos de tenis y valores y vino a representar a Norte y jugar aquí este lindo torneo Este evento se ha posicionado a nivel nacional como uno de los más importantes en esta categoría y es dirigido por José Javier Prieto un soñador que cree firmemente que los valores y el deporte son una plataforma para desarrollar mejores personas Pues bien ha sido creo que ha sido un éxito arrancamos el ayer ayer se jugó la categoría las categorías de bola amarilla de 14 años y 12 años la verdad que fue un éxito en total tenemos más o menos 135 niños pero segmentados por días y creo que ha sido de gran acogida Pues yo creo que el diferencial es que hay un orden hay una disciplina hay una creibilidad y lo más importante que pues trabajamos y cada día estamos encima de trabajar los valores Tras este torneo las emociones se trasladan a Medellín donde se disputará una nueva parada de este circuito tenis y valores del 19 al 22 de noviembre